¡Eh, eh, eh! ¡Informativos Stringnina! Bueno, que no, ya, dejámonos de coñas. A ver, hoy empezamos ya a grabar lo que se va a ser el primer disco de Stringnina. ¡Rusbath! Ahí está. Cuarta, cuarta. No, a ver, ahora en serio eso. Empezamos hoy a grabar y vamos a coger y vamos a llevar nuestros trastos, que tenemos la batería ahí atrás. Y eso, hoy empezamos pues a probar lo que es la batería y mañana ya nos metemos con ello. Tenemos muchas ganas porque llevamos muchos años esperando este momento y eso, ¿cómo lo ves, Unas? ¿Estás nervioso? Un poco, un poco nervioso. Es que a mí me enfoca una cámara ya, es que me vuelvo loco ya, me vuelvo loco. ¿Te decía por la grabación, Unas? Ah, sí, bueno, bah, sin miedo, sin miedo. No problem, tranquila, man. Bueno, pues ahora nos vamos para allá, así que estamos ahora a una rica. ¡Gracias! 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 Bueno, Unas, ya has terminado de grabar. ¿Qué tal estás? Se te ve cansadete, ¿eh? Sí, estoy muy cansado. Habíamos terminado ya de grabar. Estaba todo sudado al pobre, mire. ¡Ay! Y eso, lo siguiente ya que es... ¿Más repeticiones por tema? Ya me han tocado 60 canciones, ya 60 tomas y estoy reventado ya. Momento relax. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sます! ¡Gracias! ¡Sます! ¡Suscríbete al canal! ¿Estamos en directo? ¡Suscríbete al canal!